Falta hacer, Tandy, que hay precios. Me echas directo todo el tiempo, por más que no todo me... Tandy es exigido, es exigable y tal. ¿Te he dicho por los rulos? En este momento voy a hacer. ¿Aló, aló? ¡Es recontra, que hay! ¡Vale! ¡Recontra, vale! ¿Bala? ¿Bala? ¡Recontra, bala! Todo bien, rompebola, ¿qué pasa? ¡Sí! Vamos a ver nada que está aburrido, ¿no? Todo esto es material para editar, Ale, ¿eh? Y no llevas el pernet, ¿eh? Ale, hacemos más edición que enrolando graña, boludo, ¿eh? No estamos sentados. No, no llevas el pernet, Amargo. No, no, estamos todos... Dale, nos matamos bien. Estamos en Leningrado, otra vez. Se cago vivir quien jolo. Vale. Y el espíritu del Año Nuevo, ¿dónde queda? Pero eso no es el agosto. ¿En qué? ¿Dónde da? Descansa la gorra, Andrea, ¿no? Tendría que especijar otra manita. A ver, dame eso. Imagina el año nuevo. Tomá. ¿Eso, monételo? Sí, 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 sí. ¿El mundo estará preparado para esto? Nace un nuevo superhéroe. ¡Cascomán! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡ necessary! ¡Jajajajaja! ¡¿Cómo se va el tapachillo?! ¿Por qué me pasa el telefono a mí? Sube una exageración alante ¿No quiero decir nada? que hijo de puto no sepan de televisión para eso espectacular, simplemente espectacular gracias, gracias, yo también me admiro a mi cubo y eso esconde en su cabeza como ve a ver tu... ay que hijo de puto que es a ver... chasco que? mosquitos acá vamos a tener un mosquito esta mano esta en los tares ¿sofilia? que asco, no, que asco que dos sobrecuchines así le decía a este a... así le decía a este a... no escuché con la lengua, le no, no, para acá, para acá que no escuché me escuché mi cara de camaleón amigo león si, que le meto un garza también, no guaso no, no la vainista lagunista bueno Peke Peke esta hoy, esta enfiladisimo Peke me desperto el titán feliz año nuevo Peke yo también te quiero ahí anda me quedo sin agachar y esto no se resisto Bueno, 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 bueno. Hasta ahí vamos. Veníamos bien con lo del comirote en cabeza. Veníamos bien con lo de... ¿ya? ¿Esa no? ¿Así le decía a este Batman, dame un beso en la boca? ¿Por qué? ¿Cómo? Si sabías que el Batimóvil tenía cambio automático, ¿por qué me agarraba la palaca todo el día? Esos chistes... Esos chistes... Eso me lo busques, hijo de puta, vos. Estaban en Offside en la primera temporada. Bueno, Offside. De los 23. Estaban... los acababan de sacar de la prohibición esos chistes. No. Si después estuvieran en Offside así. ¿Qué te dijiste? La mano de Offside. La mano de pegón tenía que opiciar. No, no, el saludo de Offside. Claro. En la cancha... ¿Dejar o dejaste barba? ¿Dejar o dejaste barba? No, no, no. No es un misterismo, ¿vale? Toma. Que se lo ponga para que vayan, dale. Ya me lo puse... se lo puso a él, lo puse... Póntelo vos para que vayan. Yo ya me lo puse. Dale. A mi me la pusieron, que es distinto. ¡Eeeeh! La puso de barbita. ¡Eeeeh! 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 ¿Podría ser una flor de la B nueva? No, 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 porque... ¡Uff! Mirá, abrió la boca y pasó la lengua. ¡Cataz! ¿Qué? No. A ver, por acá, para acá. Abrió la boca y pasó la lengua. Para acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá esto, mirá esto. A ver. ¡Eeeeh! ¡Por PAN, POR OGLO! En vez de Mago Man, Naso Man, boludo. Mago Man, Naso Man. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Jajaja! Yo te voy a hacer la nariz, boludo. ¡Noooo! ¡Yah! ¡Yah! Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Yah! ¡Yah! Ya está, le pegaré un palo a todos, pédeme un palo a mí. ¿Me lo pongo? Sí, dale. Parece la historia para cantar. No. Pero vos quedas vara nomás. No tiene nada gracioso para decir el que... Parece Don Gato, pero... No. 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 ¿Cómo era el... El ardilla es homosexual? Eeeeh... El inspector de la ardilla. Es igual. Claro. Igual de gay. Igual de gay. Era gay. Le daban topito, ¿sabes? Como lo atendía. Moroco Topo era como estaba Sara. ¡No! 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 ¡Qué hijo de puta! Moroco Topo, ¿eh? ¡No! El chiste de... El chiste de... ¿Sabes por qué la ardilla sacaba un cañón del gordo? ¿Qué? 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 Todo esto fue opiciado por Máscara Hate. ¿Sabes dónde la fan, eh? Del... Del restaurante. ¿Qué ardilla, loco? Yo también. Yo no entiendo de qué está... ¡Ponetelo! El chiste de voz dale. El inspector de gato. El inspector de gato. El inspector de gato. ¿No era malo ese, boludo? ¡No! ¿Qué estás fumando? ¡No! ¡No! ¡Cumbio! ¡Ay! ¡Super Cumbio! ¡Super Cumbio! ¡Super Cumbio! Sí, tiene un reparecido. ¡Ah! No sé por qué estas veces lo mismo. No, porque esa está hiper partible. Al lado del Cumbio. ¡Bueno! 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 ¡Bueno, Brian! ¡No hacía falta subtitular! Brian, esto me parece que no va alto.